Y aquí ya ha llegado Nia Rosa, San Pedro Nonualco San Pedro Nonualco Saludos de parte de Rodrigo también Saludos No veo como me quedo Voy a ver ¿Estás rico? Si Un pueblito bien pintoresco Allá estaba el Chuco, ya lo vamos a echar uno Con sus calles empedradas Por aquí En la otra El Chuchito Un Pigul El Pigulcito Un Pigulito ¿Abajo? Si Y acá Ya Para bajar ¿Aquí por aquí? Al asilo No hay apunas ¿Hm? Si ¿Aquí? Exacto Ahí Allí, allí, allí ¿A la escuela? Sí Sí, va a la escuela O instituto O instituto Y llegamos Asilo Asilo Hogar de Ancianos Oasis San Francisco de Asís Bueno, saludos 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 por tíos Acá estamos ya en el Asilo de Ancianos Y para las personas que siempre están pendientes ahí Bueno, Oasis San Francisco Hogar de Ancianos Oasis San Francisco Donde ya hemos venido en varias ocasiones Y esta vez pues también igual Traemos ahí una ropita Acá El asilo Tiene Algunas actividades Como lo son Este Los mercados de pulgas Que algunos les llaman O los turnos ¿Verdad? Donde ellos venden ropa Aquí, va Entonces Traemos esto Y otras cositas ahí Además Un dinero en efectivo Enviado por La familia Rivas Portillo Así que Pues vamos a entrar Verdad Acá Al Asilo Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Conchita Tranquila Cuencita, coma Coma Martita, yo hasta cambiaré el nombre Pero coma, coma Porque mire, si no Si no come no va a tener energía Para bailar la próxima vez No No estoy Si, pero tiene que comer Para que tenga energía Siga comiendo hoy Bueno, permiso Gracias Feliz provecho Gracias, gracias Feliz provecho para todos Nos encontramos cabalitos En la hora de la cucharada Ya Un poco de agua ¿No ha comido? Eh, usted nos va a recibir Perfecto, este, si gusta Bueno Bueno, están en la hora de la comidita En la hora de los sagrados alimentos Le vamos a entregar entonces Eh, bueno, acá Viene ropa Verdad, este Y además vienen unas Este, como se llama Juegos de aritos Algunos collares Cosas así que Le dijeron que los vendían En, en, como se llama En el turno En los turnos que hacen Verdad En las actividades Así que pues Eso es Casi mucha ropa es nueva Otra es usada ¿Verdad? Pero es ropa americana Digo La gente la ha mandado Ahí está Este, precisamente Son Bueno, este Los tres Digamos, este La bolsita La bolsa Tiene ropa para Para caballero Para señorita Para niños También Verdad Así que Gracias ahí a las personas Que han hecho La donación Eh, su nombre Perdón Sara Sara Usted está ahora Yo soy de primera Ah, ya no está Wendy No, no está Ah, mira Yo esperaba ver a Wendy Acá Así que Wendy se fue Sin despedirse ¿Verdad? Sí Y ¿Cuál es tu nombre? Luis Luis Que a Luis Ya lo he visto En varias ocasiones Ok, entonces Les hago entrega Ahí Y aparte Son 150 dólares En efectivo Que entrega La familia Arribas Portillo Bueno, ellos me lo mandaron Desde Mérita ¿Verdad? Así que Familia Arribas Portillo Gracias por ese gran corazón Indudablemente Este dinero sirve Para la alimentación Para lo que es Eh, todo lo relacionado A cabal Pero también A el asilo Así que Contamos Ahí por cuestión De transparencia 20 40 60 80 100 120 140 Y 150 Ok Así que Bueno, no sé si Este Aunque no está Don Eric ¿Verdad? Don Eric El que es el administrador De la ¿Cómo se llama? Del asilo Pero pues yo sé que De todas maneras Eso está Correcto Correcto Así que Mil gracias Ahí a las personas Que han hecho El donativo Enormes bendiciones A todos y cada una de las personas A todos y cada una de las personas Que están pendientes Decir Grandemente Cuídense mucho Y nos vemos Hasta el próximo video ¡Gracias! Gracias.